Con mucho sentimiento Canciones Que nunca pasan de moda Con el propio, propio 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 Hoy que tú pides partir yo Quieres poner un nuevo papel Como si nada ha pasado Quieres poner un nuevo papel Hoy que tú pides partir yo Quieres poner un nuevo papel Como si nada ha pasado No preguntes ¿Dónde estás? ¿Dónde me encuentro? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Fana Santosa! ¡Mucho sentimiento! ¡Ay, Fana Santosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántas veces el que uno no estima es, esperando que regreses? ¿Cuántas veces el que uno no estima es, esperando que regreses? ¿Cuántas veces el que uno no estima es, esperando que regreses? ¿Eres tu grande aventura? ¿De qué maíz martillo? Quieres volver nuevamente, como si nada ha pasado Eres mujer de aventura, hoy mi primer partido Quieres volver nuevamente, como si nada ha pasado Vamos, esa bonita mañana ¿En qué momento estás? Si piensas tú regresar Está en mi corazón, muy pronto ya te olvidaré ¿En qué momento estás? Si piensas tú regresar Está en mi corazón, muy pronto ya te olvidaré ¿En qué momento estás? Si piensas tú regresar 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 ¿En qué momento estás? Si piensas tú regresar